Les traigo lo que todos quieren, lo que todos esperan, todos los sábados a la noche, ¿verdad? Reírnos. Primero empezamos con el festejo del jugador fantasma. ¿Qué es eso? ¿Pero qué pasó? Se desvaneció cuando fue a festejar. Pero acá tenemos la imagen real, donde vemos que nos quedamos tranquilos. No, no, no le pasó nada. ¿Pero qué pasó? Es el banner, el banner que colocan... Claro, el recorte del croma. Lo colocan... ¿Con verde? No. Claro, y como nos dieron cuenta que el Palmeiras, este es Rafael Vega, que convirtió el empate frente a Inter de Reira. Con el rojo, cuando pasa el color rojo. Claro, el croma, verde, cuando pasa... Bueno, es como volver al futuro. Exacto. Martin McFly se va desvaneciendo junto a su vida. Es como el ritual que tenemos el tiempo acá, el que podemos venir vestido de tarde. Pero cuando trascendió este video al principio, sin ver la imagen grabada desde la tribuna, nos asustamos. ¿Qué le pasó al jugador? A Rafael Vega. Se desvaneció, era un fantasma. Un evento paranormal. Es paranormal, bueno. Después quédense tranquilos, por suerte apareció la imagen correcta. No era un fantasma. Exacto. No es nada paranormal. Simplemente un jugador que pasó por adelante del croma. No se dieron cuenta que el Palmeiras tiene la camiseta verde, amigos. Lo único. Perfecto. Bueno, vamos a una jugada que no salió de todo bien. Hablamos de que los equipos no están tan aceitados, ¿no? En el inicio de la Copa de la Liga. ¿Qué es la Fertel y cómo saca este córner? No. Señor. Directamente afuera. Saba indignado. ¿Para qué te traje? El laboratorio de Saba. ¿Para qué te traje? Mirá, mirá, mirá. Hermoso. Mirá, mirá. ¿Tiene el córner? Directo afuera. Nunca vi una cosa así. Pero aparte con la derecha. O sea, no es que con la zurda. ¿Para qué te traje? Yo digo, soy Saba. Estoy practicando todas las semanas jugadas. ¿Cómo sacar el córner? Volvés a... Bueno, digo, directamente afuera. No, me pateás un córner así. Viven en un country. Viven en un country. Car. Pero por lo menos tirame el centro a la olla y listo. Usan botines de los más caros. Comen bien, duermen lindo. Y me tirás un córner así. Por lo menos el centro a la olla y bueno, algo puede pasar. Y fijate. Y vamos a uno de... Creo que el festejo más loco de la historia. Esto pasó en la FA Cup. Es un equipo de la sexta que elimina a uno de la segunda. ¿No? Ajá. Y fijate lo que hace este hincha. ¿Qué hincha? Se tira de la tribuna. ¡No! Se cae de la tribuna. Festejo descontrolado. Imaginate. Hay que contar que en este partido el Maidstone pateó dos veces y ganó 2-1. Y el Ipswich pateó 38 veces. ¿Cuál? Realmente metió un gol. Imaginate. Si pasa eso, no... Esto, no festejas así. ¿Se desmayó o estaba chupado? No sabemos. Por suerte está bien. No tuvo ningún problema, pero yo hubiera festejado igual. A ver, a ver, a ver. Si mi equipo patea dos veces... Así tiene la pierna. Así tengo la pierna. Bueno, las consecuencias. Pero, ¿cómo festejas? Si tu equipo patea dos veces, el otro 38 y lo eliminás. Es un poco como el partido de Argentina-Brasil en el Mundial de Italia. 90. Y yo creo que... Dos veces al arco contra 78. Ganó 1-0. Yo creo que en el 90 alguno se tiró así. Yo. Alguno se tiró. Ustedes ni se imaginan cómo estaba yo. Yo tenía 20 años y ya casi me muero. Lo que pasa es que no había una cámara para registrar cómo festejó Tubio. Claro. Si no, en las perlitas del 90 tendría que haber... No sé si no me desgarré en el gol de Cani. No sé si no me desgarré. Salí del balcón. Un desastre. Bueno, y por último... Después fuimos a la Lovlip. Bueno, muy bien. Bueno, y por último una imagen curiosa en Eslovenia. Allá. ¡No! No. Ole en el agua. ¿Qué hacen? Estoy. Impresionante, ¿no? Una tarima en el agua. Sí. Se juega al punto. Y fíjate el festejo. El festejo es directamente al agua. ¡Sí!